La mañana, COPE Valladolid, estar informado. La mañana, COPE Valladolid, estar informado. La mañana, COPE Valladolid, estar informado. No se ha dimensionado lo suficiente, porque Georgina Sánchez es vallesoletana y además tiene una trayectoria como solista muy importante. Estamos hablando de recitales por toda Europa, más de 340 premios, en su caso. Y Alfonso Baruque lo mismo, es un cantante de aquí, nacido aquí, que ha estudiado aquí. Luego se fue 11 años a Italia y tiene una trayectoria muy importante. Hay veces que no sabemos lo que tenemos en Valladolid y tenemos todas estas maravillas. Y ellos precisamente son los protagonistas de este Palacio Encantado, que es una obra basada en la obra de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher. Que claro, a mí, cuando yo lo he visto, he dicho, esta temática realmente de Edgar Allan Poe, tan intimista, tan dramática, que nos adentra en ese... Pues yo me imagino en una escena pues un poco oscura, lúgure incluso. Sí, sí, sí. ¿Se puede representar con una ópera de cámara? Claro, es que yo creo que refuerza mucho el carácter íntimo de estas piezas del siglo XIX, ¿no? De hecho, la música de cámara es muy propia del siglo XIX, relacionada, por cierto, también con crisis que hubo con oleadas revolucionarias por Europa y con muchos problemas y muchas guerras. Entonces hacía mucha música que era pues un piano y un violín y algún cantante. Es decir, se hacía mucha música de cámara, ¿no? Que evidentemente venía de mucho tiempo atrás, ¿no? Desde siempre. Pero que se identifica mucho con la atmósfera que yo quería reflejar del siglo XIX y un ambiente gótico, ¿no? Un poco así tenebroso. Que es lo que vamos a haber interpretado. Esa diferencia que existe entre la ópera de cámara, que más o menos nos ha comentado, con la ópera que todo el mundo a lo mejor tiene en su cabeza. Es decir, ir a ver un gran espectáculo con muchísimo, con un elenco muy amplio, con varios artistas. Aquí vamos a ver simplemente a dos artistas con un piano y un violonchero, si no me equivoco, en el escenario durante una hora que los pueblos no van a bajarse prácticamente para nada. Efectivamente. Hacen salidas de escena, pero de segundos o como mucho un minuto. Y están... Claro, es que esta obra no solamente es una ópera de cámara, sino que tiene un pozo teatral muy fuerte y tiene mucho, mucho texto. Y es texto de Edgar Allan Poe, no es un texto sencillo. Y entonces, pues alternar, cantar, hablar, cantar, hablar, incluso en una misma pieza, pues es un cambio de registro que es muy fatigoso, sobre todo porque no pueden salir al camerino a tomarse un poco de agua o repasar algo de los textos estos que son picudos de Edgar Allan Poe. Entonces vamos a ver algo que merece la pena ir simplemente por el esfuerzo que han hecho todos los artistas, como decimos, casi todos vallisoletanos. Sí, efectivamente. Cristóv Stipulkovsky es polaco, pero es que vive en Valladolid, es profesora aquí en Valladolid, se ha casado con una chica de aquí. Yo tampoco soy de aquí, pero yo desde los 14 años vivo en Valladolid y he tenido mucha actividad en Valladolid. Entonces es un producto muy local, ¿no? Muy de la tierra. Y algo que no se ve normalmente, esas óperas de cámara, ¿no? Pues es muy raro, de hecho esta ópera está aquí gracias a Conchimo Llano, que ha hecho el primer festival de ópera de cámara internacional, el Festival Little Ópera de Zamora, y claro, a lo que hace es recuperar muchísimas piezas que casi no se representan y que son joyas absolutas de la música. Pongamos un poco en antecedentes a todos los oyentes con esa sinopsis que van a poder disfrutar con esta ópera de cámara. Y son dos amigos, dos protagonistas, que Cristian, si no me equivoco, recibe una carta de su amigo diciéndole, bueno, pues que está en una situación no muy agradable. Y él decide ir hasta la casa familiar para verle donde se encuentra un escenario, como decimos, algo pintoresco, vamos a decirlo así, con su hermana, moribunda, en el que incluso, bueno, pues vamos a ver escenas que yo creo que van a sobrecoger el corazón y que ellos nos van contando un poco esa historia de esta familia que se está perdiendo, ¿no? Es que la grandeza de Edgar Allan Poe es que no hace nada sobrenatural, no utiliza ningún tipo de recurso fuera de lo normal, pero produce unas sensaciones terribles, ¿no? Simplemente cuenta la historia de una estirpe que desaparece, que son los Asers, que son dos hermanos, que son los últimos, la hermana está muriéndose, hay un vínculo muy fuerte entre la hermana y la hermana, y ella no acaba de morir y él no acaba de estar vivo. Y de hecho hay una identificación triangular con estos dos hermanos y la propia casa, que también es la casa, la mansión, y la rama de los Asers, ¿no? Es la casa Asers, es mucho más que un apellido o que una familia, es también un edificio, y los tres están vinculados, y hay una conexión entre el edificio, los hermanos, y es una cosa terrible dentro de la normalidad, ¿no? Pero es denso, y es una obra que hay que reflexionar mucho, hay que analizarla, y es la obra maestra de Edgar Allan Poe, y tiene muchísimo que reflexionar, ¿no? Yo el público veo que se queda así atento, en silencio, 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 no es como unas óperas que uno canta el área y le aplauden, y no sé qué, no está todo el mundo así a ver qué pasa, y se acaba, aplauden, y se quedan como, como, claro, se lo llevan para casa, ¿no? Y se lo siguen madurando allí. Madurando allí, pues aquí hay que dar un aplauso, es a Igor, que se ha atrevido a basar esta obra de Edgar Allan Poe en una ópera, que vamos a poder disfrutar, como decimos todos los vallisoletanos, aquí en el Teatro Zorrilla, este domingo a las 7 de la tarde, si no me equivoco, podemos ir a disfrutar del Palacio Encantado. Igor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. 95.997 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad.